El mil por ciento guapo Shoker no perdió tiempo para posar para sus admiradoras chiamanecas y le abordaron a su llegada a la colina universitaria, donde disertó una charla a favor del deporte y en contra de la violencia y delincuencia. Los deportes de contacto te dan mucha calma, te dan mucha tranquilidad, te enseñan a ser tolerante, a controlar tus instintos principalmente, no todos tenemos esa virtud de saber manejarnos ante fuerzas y agresiones, pero creo que la lucha libre es una de las cuales te pueden recordar hasta de que te vas a morir y puedes manejarlo. José Luis Jair Soria, de 44 años, destacó que la lucha libre es un deporte que da oportunidad a los jóvenes de alejarse de los vicios y malos hábitos. De ahí, la invitación realizada por el Centro de Prevención Estatal del Delito y Prevención Ciudadana. Shoker, desde hace algunos meses, está retirado activamente del pancracio debido a una lesión de menisco en una de sus rodillas, lo que le ha permitido ofrecer charlas, asesorías y apariciones como comentarista en la lucha libre. Estamos en una rehabilitación, me obtuve una operación de rodilla de izquierda y estamos esperando regresar al cuadrilátero en aproximadamente unos cuatro meses, pero tenemos planes de trabajar en televisión, de hacer ahí cosas como comentarista y seguir apoyando la lucha a los jóvenes. Seguimos entrenando jóvenes, gente para el Consejo de la Lucha Libre y también seguimos entrenando, dando capacitaciones para algunas delegaciones en el Distrito Federal. El oriundo de Jalisco perdió la máscara ante Mr. Niebla en 1999 e inmediatamente se bautizó con el mote de batalla del 1000% Guapo, mismo que le ha permitido quitarle las tapas a Rey Bucanero y Caos. Las cavieras de vampiro canadiense, Scorpio Jr., Marco Corleone y Toscano. Con imágenes de Líbano Pinto e información de Enrique Ríos, 10 Noticias. Gracias.